1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y empiezo. 1, 2, detrás y delante, cha cha cha, y el rock detrás, y 1, 2, detrás y delante, el chafel, y el rock, y el mambo cruzo, mambo cruzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. Y mambo, roquiché. Tras el poni. El rojo, kiss. Y paso, giro, cruzo y empiezo. Detrás y delante. Sábel. Y detrás. Cadera. Detrás y delante. Sábel. Detrás. Y mambo, cruzo. Mambo, roquiché. András el caballito. Y rojo, giro, cruzo y empiezo. Sábel. Y salera. Y detrás y delante. Sábel. Y detrás. Y mambo, roquiché. Atrás y por aquí. Y el rojo. Y dos. Un piso. Y el soporte. Mambo, cruzo. Roquiché. Atrás. Y el rojo. Y el rojo. ¡Allá! Amén.